Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Y volvemos en este episodio número 72, programa número 72 de Gaming Room. Nos estamos adentrando poco a poco en la temporada 5, ya empieza a ser más habitual, ya empiezo a acordarme de cómo se habla frente a un micrófono y esas movidas varias de podcaster. No sé cómo se habla, pero yo no me acuerdo de cómo se escribe, así que... Yo me acuerdo de cómo se habla, pero efectivamente tú no te acuerdas de cómo se escribe. Eso también, Íñigo, con los episodios ya irás aprendiendo cómo se llama este programa, porque cinco años no han sido suficientes. No, no, este programa se llama Gaming Room, y tiene un Drap que es el que viene. Un Drap. O un Gap, o un... José, presenta el Drap. Un Dap. Vale, gente, viene el Dap. Un placer y mucho gusto. ¡Cancelen a José en este preciso instante! ¡Lávese una cosa de 2017! Silencio, ¿vale? ¡No! ¡No! ¡Nunca! ¡Respetad un poco, ¿vale? ¡Qué puto de pico! En fin. En fin. ¿Qué quieres que te diga yo? Pues, ¿qué contenido tenemos hoy? No mucho, pero bueno, antes de deciros yo qué contenido hay, mejor que venga Borja y os lo diga, ¿no? Sí, ¿estás seguro? Yo creo que sí, ¿no? Venga, hoy en Gaming Room comentaremos las últimas noticias, incluyendo la salida de Jim Ryan de Sony, las Meta Quest 3 y la Rogue Matrix. También comentaremos el fin de soporte de Nintendo al online de la 3DS y Wii U, las novedades sobre la serie 50 de NVIDIA y la próxima consola de Xbox. De la 3DS, ojo. ¡La 3DS! De la 3DS. Es la mejor consola que ha hecho Nintendo, la 3DS. Y por último, estrenamos una nueva sección donde Sergio de la Hora Retrona nos va a hablar sobre lo Super Super de Super Nintendo con VHS incluido. ¡Comenzamos! Contacta con nosotros por e-mail en la dirección gamingroom.euscadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom.ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y empezamos la sección de noticias que va a empezar José. Pero antes de empezar José, fíjate que me están llegando mensajes telepáticos. Ondas cerebrales. Ondas cerebrales de que uno de nuestros oyentes más acérrimos y más leales a este podcast de Gaming Room ha dicho me voy a plantar aquí y voy a participar en el programa porque me gusta mucho el programa. Javi, buenas tardes. Muy, muy buenas, Gaiska, que dice el tío. Has vuelto por aquí, has vuelto. He vuelto, he vuelto. Te voy a enseñar cómo se hace un programa, Gaiska. Ahí está, efectivamente, porque este hombre tiene 40 años de experiencia en la industria, lleva 60 haciendo radio y... Soy como Chum Norrie, antes de nacer ya estaba haciendo radio. Efectivamente, se ha jubilado antes de empezar a trabajar, correcto. Javi, ¿qué haces tú por aquí? Pues nada, me has avisado. Digo, venga, vamos a pasarnos por allí a comentar las noticias con mi compi. Encima vamos a hablar de VR, cosa que me interesa muchísimo, ya lo sabes. Y bueno, también vamos a ver cómo ha cerrado sesión nuestro amigo Jim Ryan, cosa que me interesa también. Ha cerrado sesión tal cual, o sea, es la mejor expresión posible. El pibe locked out. Espero por lo menos que estés a la altura del colaborador de Darka y cuando hablemos de Metacuest, vengas y hagas, oh mira, unas gafas. Espero, eh. Las tengo ahí atrás, eh. Las tengo ahí atrás, eh. Espero, espero, espero por lo menos. Esos cables que ves ahí los estoy señalando. Ahí está. Ahí está. Ahí está, en el aula trastero, di que sí. Antes de empezar con las noticias, háblanos sobre tu libro. Sobre mi libro, pues yo vengo aquí a hablar de mi libro, porque nada más que vengo para eso. Efectivamente, efectivamente. La frase tiene que ser. Eh, nada tío, yo estoy muy enfadado contigo, eso sí, lo quiero comentar, Gaisca, ahora mismo en directo. ¿Por qué hiciste un programa de Starfleet y no me avisaste? Es cierto, es muy cierto. Y no me avisaste. No lo he jugado, soy super fan y no lo he jugado, imagínate. ¿Qué ordenador tienes? Porque es muy posible que no puedas jugar. Eh, tengo una Saphir Radeon de 6700 XT de 12 GB. 12 GB de rango. Debería, debería. Y 16 GB de rango, así que... Y un Ryzen 7, creo que... Bueno, entonces vas justito. Uy, uy, uy. Entonces vas justito. Sí, sí, voy y que tiro. Vas justito. Lo tengo por Gamepad instalado, pero todavía no lo he arrancado. Igual 30 FPS te da, ¿sabes? Igual. Sí, sí, sí. No, gracias. No, 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 brutal. En vez de... Si mi ordenador fuera un coche, no tendría caballero y a poni. En plan, 20 ponis de fuerza y en plan, por fuera es un Lamborghini. Sí, efectivamente. Se le apoya. Es decir que efectivamente, cuando Javi ha dicho, me enfado mucho que no me avisas para el programa de Starfield, es verídico, tengo mensajes en el Telegram de él diciendo, te estoy escuchando ahora, tremendo hijo de puta. O sea, es verídico, es verídico. Estaba en el gimnasio escuchándote y tiré una pesa contra un cristal y todo. ¿Qué digo yo? Cabrón, ponte a hacer tus repeticiones. ¿Qué estás hablando conmigo en el gimnasio? Ponte a hacer tus repeticiones, cabrón. Lo parto todo. Está fuerte, está fuerte, está fuerte. Lo parto todo. Háblanos de la taberna, Javi, háblanos de la taberna. Pues nada, mi taberna, los que no os hayáis pasado ya estáis tardando. Siempre que lleguéis tenéis una cervecita gratis la primera vez. O sea, si ya eso es mínimo, es motivo para pasarse. Y Gaika, que tú ya sabes que has estado mucho, allí solemos hacer listas, solemos hacer también coger un videojuego y destrozarlo, sacarle todo el jugo de dentro. Lo pasarías muy bien, Javi. Sí, nuestro podcast es un podcast desenfadado. Nosotros somos un podcast de desinformación de videojuegos. Pero, pero, a pesar de que seas un podcast de, o seáis, mejor dicho, un podcast de desinformación de videojuegos, el simple hecho de que estés aquí y ahora con este overlay de fondo, te convierte en prensa especializada de videojuegos. Bueno. No, hombre. Por ende, decidete. Bueno, eso de... Por supuesto, por supuesto. Eso de especializada... No sé yo. Somos prensa especializada de videojuegos. Íñigo, ¿somos o no somos prensa especializada de videojuegos? No, pero también... Conmigo se habéis equivocado. Yo soy prensa especializada de videos y de juegos. ¡Hala! ¡Hala! No, en serio, Gaika, muchísimas gracias por invitarme. Aquí por venir. Sabéis, yo siempre, yo siempre que no trabaje, tengo mi huequecito para mi Gaika y para Game Micro. Qué bonito. Es que míralo, qué bonito es. Qué bonito es. De verdad, corazoncitos. Ponme la grande, ponme la grande, ponme la grande. José, tú también. Todo el mundo. Todo el mundo. Íñigo, tú también. No, no puede ir. Se os quiere, se os quiere. Y después de haber hecho toda esta introducción bien extraña que podríamos haber hecho en la introducción, vamos a hablar de noticias. Bueno, ya que estábamos comentando el tema de que Jim Ryan había locked out, pues la verdad es que es bastante gracioso, ya que bueno, como ya sabréis, Jim Ryan, ¿quién es el expresidente y CEO de Sony Interactive Entertainment? Expresidente en abril. Sí, tiene sentido. Pero bueno, ya ha dimitido, así que bueno, ya nada. Renuncia tras 28 años en la firma y su decisión, pues la tomó el mismo, no la tomó nadie más por él, no le echaron nada. Él dijo, me voy y pues ya está. Luego, su retiro, como lo has dicho, será efectivo, no en abril, en marzo de 2024. En marzo, pero se va en abril. Aunque ya se ha puesto en marcha el proceso de transición. Le va a suceder Hiroki Totoki, actor presidente y director de operaciones y director financiero de Sony, y a su vez la transición se llevará a cabo en dos etapas. Durante este mes de octubre se llevará a cabo el primer paso, nombrar a Hiroki presidente de Sony. Posteriormente, en abril de 2024, será nombrado CEO interino. Pero bueno, que sea en marzo, vamos. Según el propio Jim, en un comunicado, le resulta cada vez más complicado conciliar vivir en Europa y trabajar en América del Norte, lo cual veo entendible porque... La movida es que esa es la única... Yo iba a decir excusa, no, excusa no. El único argumento que ha dado. O sea, quiero decir, solo por intentar conciliar no debería ser tan complicado. Te puedes mudar a un lado, te puedes mudar a otro. Yo te digo, Jim Ryan, que es un tío que está entre los 60 y la muerte, ya va siendo hora que se retire, ¿me entiendes? Es que está muy cerca del patio de los callaitos. Claro, o sea, que... Este tío hay que jubilarlo ya. Podría decir, oye, soy mayor, me ha gustado mucho la experiencia, gracias, me voy a jubilar. Pero no, o sea... No, tú imagínate ese tío cogiendo aviones todos los días. Tú imaginas tener 60 años y más, y tener que pillar un avión todos los días, pero ya trabajar en Norteamérica sin un grupo... No coges un avión todos los días. Hombre, pero ya me entiendes. Y luego súmale que lleva 28 años trabajando. Pero la movida es que podría haber dicho, oye, no estoy para coger aviones, ¿sabes? Estoy mayor, me jubilo. Pero es que no ha dicho eso. Entonces, la movida es que no sabemos si él va a seguir de alguna manera vinculado a la industria o no. No sabemos si va a seguir como algún cargo, aunque no sea presidente y CEO, como algún cargo de Sony. No sabemos si se va a ir a otra empresa. No sabemos si va a dedicarse a recoger patatas en el campo. No tenemos ni idea. Yo creo que no va a hacer nada más. Yo creo que se va a quedar jubilado. Yo creo que se va a quedar en la industria. Dinero tiene. Yo creo que se va a quedar en la industria. Aunque bueno, el dinero es muy... Aparte de por el dinero, porque, o sea, quiero decir, después de 28 años siendo presidente y CEO de Sony, puedes perfectamente decir, suelto el CEO, suelto el presidente, me quedo como accionista y me forro. Y me forro más. Pero como accionista te puedes retirar. Estás ahí fuera. Sí, pero técnicamente tienes parte de la empresa si eres accionista. Tienes un cacho. Y el cacho que tiene Jim Ryan poco no es. Mi pregunta es, ¿por qué ha avisado Jim Ryan casi medio año antes de irse? Posiblemente por los años fiscales, quiero suponer. De esto te podría decir más Borja que yo o Íñigo que yo. No, será probablemente porque su rol será bastante complicado y habrá que hacer una transición. No puedes cambiar de CEO en un día. No será tan complicado si ya tienes nombrado al Hiroto no sé cuánto. Pero es muy posible que antes del anuncio ya se hayan tirado dos años pensándolo. Esa es una movida. Pero espérate anunciarte en marzo, ¿no? Dilo en marzo, ¿no? ¿En las empresas te obligas hasta un mes antes? Yo creo que es para que la gente se haga la idea de que Jim Ryan se va y de que va a venir un random. O sea, también yo creo que será algo mediático, ¿sabes? Como, no sé, algo de marketing igual, puede ser. Sí, siempre que no vea un japonés sale claro. Se va Jim Ryan, vamos a sacar un juego o algo. Se va Jim Ryan, viene un japonés a ser el CEO, ya está, literalmente. Los japoneses en la industria literalmente venden, venden un montón. Y bueno, nada, ya para continuar la noticia, en su despedida, nuestro querido Jim Ryan se ha mostrado agradecido de trabajar en una compañía cuyos productos han tocado millones de vidas en todo el mundo. Según él, claro. A ver, técnicamente es verdad. Técnicamente es muy fiel. Se ha mostrado lágrima con billete de 500. Es verdad, es el invisible. Gracias, gente. Nada, también ha agradecido a sus superiores por depositar tanta confianza en él y se ha mostrado optimista por el futuro de Sony. Cosa que, a ver, ¿quién no sería optimista sobre el futuro de Sony, no? Al final es que te sacan una caca y te la compras. A ver, no son EA, por suerte para todos. Gracias. Por suerte para todos, no son EA, pero cuidado, ¿eh? Cuidado. Y nada. Hombre. ¿Cómo? EA y nuestros amigos de Game Free están los dos muy cerquita. En plan, saco una mierda, le pongo purpurina por encima y te la compras. Es que Game Free, o sea, quiero decir, literalmente, ves a juegos haciendo locuras, el último vídeo que vi yo hace unos días. Bueno, bueno, y no nos subimos de Mojang también, ¿eh? Nos subimos de Mojang también. Mojang en Windows 11 sacando Minecraft a 30 frames por segundo. ¿Os estáis dando cuenta de que la mob vote es en nada y la gente está armando una revolución en vez de votar? O sea, entras a TikTok y son todo en plan, carteles en plan, literalmente de la guerra fría, en plan, estamos en contra de la mob vote, nadie va a votar, no sé qué. Voy a hacer una pregunta sola, ¿qué es la mob vote? Es que cada año Minecraft hace una votación para meter un nuevo mob o bioma. Y la gente está hasta los de estas votaciones. ¿Keyb update? ¿Keyb update? ¿Tú sabes dónde tiene que votar la gente? ¿Qué mierda? En el postgaming, tío, en nuestra iniciativa. Es verdad, joder, se me había olvidado. Tengo que subiros el tuit porque no os he subido el tuit. Hay una votación abierta que la ha llevado a cabo nuestro queridísimo David desde la iniciativa de postgaming. Para que votéis en los premios anuales que se hacen a los podcast de videojuegos, al postgaming, votéis a vuestro podcast del público. Podéis votar de 5 a 1 puntos, tenéis 5 votos. Pondré el formulario en el Twitter porque tengo que ponerlo. Podéis votar a Tarnel Moguri, que está inscrita. Podéis votarnos a nosotros, que estamos inscritos. ¿Eh? ¿Qué, qué, qué? Y yo te he votado a ti, ¿no te jode? Claro. Los mejores votos que voy a tener, como Francis de España. A ver, por favor, dejad de chupar a los poños. No, no. Que esto está siendo muy pobre. Por fin viene alguien a este podcast que me quiere, Íñigo, joder. Por fin. Y yo que llevo aquí 5 años, hijo de puta. O sea, es que de verdad. Joder, joder. No, no, y este, mira, 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 lo tienes, lo tienes, que lleva 2 años aguantándote. Si no lleváis 2, pero si no lleva 2, llevamos 2 programas esta temporada. No, no, lleva 2 años aguantándote ya. Y yo llevo 5. Sácame de aquí. Qué movida. Sí, sí, definitivamente. Por cierto, ¿por dónde íbamos, José? En que ahora Ryan, que tiene actualmente 63 años, dio sus primeros pasos en el mundo corporativo en Ford, Amstrad y Oracle. Para posteriormente unirse a un departamento. Oye, déjame más. Java, Oracle. Java. Unirse al departamento legal de Sony a Europa hasta convertirse en el presidente del mismo. Desde legal de Sony a Europa hasta convertirse en el presidente del mismo. Uy, me he ido, perdón. Desde entonces se ha ocupado varios cargos en SIE, entre ellos máximo responsable de ventas y marketing. Perdón, ya ando, ya ando un poco esquizofrénico. Anda caminando con un flow violento. Ando, caminando con un flow violento. En fin. Jim comenzó como presidente y CEO de Sony en 2018 y lideró el lanzamiento de la PS5. Una consola que tuvo un inicio difícil por los problemas de suministro, que yo creo que todos aquí sufrimos, la verdad. A ver, la movida de los microchips. En ese momento hubo un shortage de absolutamente todo, cualquier tipo de dispositivo. Pero el Xbox supo sacarlo adelante. Yo tengo un colega que fue una bañada, que la pidió de preventa. Y le llegó ocho meses después. También fue la otra movida de que como Sony quería sacar toda la pasta posible por la Play 5, teniendo en cuenta que había un shortage de... Creo que era de Xilice, si no me equivoco, de semiconductores. Lo que hicieron que fue packs. No podías comprar la Play sola. La Play mínimo costaba 780 euros, porque venía con otro mando, venía con unas placas para cambiarle, venía con un soporte y venía con tres juegos. Le costó 800 pavos. O sea, una barbaridad. Yo es un momento, cuando fui a buscar, fui a tienda que no vamos a revelar. ¿Quieres que tu tienda aparezca como ejemplo? Suscríbete y apóyanos. Danos pasta, por favor. No, no. Danos pasta. La tarifa... Danos pasta. De public. En cualquier caso, que yo fui a una tienda a decir, oye, tal, se puede comprar, por saber nada más, se puede comprar la Play. Y me dijeron, yo te puedo poner una lista de espera. Cuando llegue un producto, por lista de espera vamos llamando. Dice, ¿y si te interesa la pillas y te la reservamos? Y si no, no. Dice, pero claro, hay una lista de espera como las OPEs. Como las OPEs, hay una lista de espera y encima es un paquete, no es la Play. Es que con la Play 5, Jim Ryan ha hecho lo mismo. Claro. Se anunció la Play 5 y funciona casi al año. Él se despide ahora, pero funciona dentro de casi un año. Claro, claro. Él está haciendo lo mismo que su Play 5. Jim Ryan es la PlayStation 5 Pro, ya está, tío, ya está. Podrás cuestionar sus métodos, pero no sus resultados, porque al final vendió más que la Xbox. Eso es algo que he puesto en el guión y me he quedado yo mismo de lado. Que yo sepa, en esta generación, la gran ganadora es Xbox. ¿Cómo ha vendido Play más? Estás tú equivocado, amigo. Yo sé que eres fan. La ganadora siempre es Nintendo Switch. La ganadora es la Wii U, ¿no? La ganadora siempre es Nintendo Switch. Always has been. Pero, pero, Nintendo Switch no Game Freak. Cuidado. Hombre. Es que ha sido muy duro, porque vi el otro día yo un vídeo, que te estaba comentando antes, que salía un random, ha hecho un juego de Pokémon, en el que los ataques de Pokémon son epiquísimos. En plan, ve esas animaciones y son de puta locura. Y luego te sale Game Freak. No, tío, somos una empresa indie con pocos recursos. Por favor, no nos pegues. Su juego con más bugs que la hostia, con unos dientes de sierra que dan miedo. Cabrón, el Tiers of the Kingdom lo tira a la Switch. Yo jugando a Pokémon me corté el otro día ardeo, tío, con un borde. Flip, clip, clip. Bueno, no me gustan los de Mojang, es que no voy a parar de tirarles, es que me acabo. En plan, no, no podemos meter los tres mobs que ponemos en la bomb, porque es demasiado para nosotros. Un modder haciéndole 15 horas. Tota la Switch y después ves tiros de Kingdom y te caga por las patas abajo. Tenemos aquí, digamos, el congreso definitivo. Javi, puto Game Freak. José, puto Mojang. Yo, puto Zotac. Bien, siguiente pregunta. Y bueno, nada, ya para terminar con la noticia de nuestro querido Jim. Esto ya es más que nada lo que estábamos hablando antes, de que no tenemos ni idea de si se va a quedar o no en la industria. Y es una incógnita bastante grande. Yo lo he dicho, yo creo que se va a pirar y a lo mucho se cae con inversionista. Yo quiero ver, la verdad, qué cojones hace Hiroki ahora de nuevo. Porque como me cambié el formato de los State of Play, podría quedar muy guay. Como me cambié determinadas cosas respecto a Sony y cómo venden sus juegos, especialmente al público, teniendo en cuenta que viene de ser director de marketing, puede hacer las cosas muy bien. Puede hacer las cosas muy bien y hacer cambios muy buenos. Que saquen todo en PC también, por favor. A ver, Sony va a seguir teniendo sus exclusivos, porque es ahora mismo la única manera que tiene de venderte la consola. Pero antes o después se van a pasar al formato PC. Sony diciendo, nuestros juegos son exclusivos de la consola. Dos años más tarde, Spider-Man Remastered. Porque si no, no tiene manera de competir. O sea, lo siento, Xbox tiene Cloud Gaming, tiene el Game Pass, tiene la Series X, tiene la Series S, tiene retrocompatibilidad y tiene su puta madre. La Play 5 que tiene, que te la venden por paquetes. Pero, pero espera, una cosa, una cosa, por favor. ¿Quién vende más? Creo que está claro quién es el fanboy de Sony aquí, la verdad. ¿Y quién es el fanboy de Xbox aquí? Yo no soy el fanboy de Xbox, yo no tengo Xbox, yo tengo una Play 4. No tengo ni una sola consola de Xbox, literal, ¿eh? Javi, posiciórate. Bueno, lo que tienes delante, lo que tienes delante es una consola de Xbox, tienes Game Pass. Tengo un portátil con un i5 de cuarta. ¿Pero you have a Game Pass? ¿Y qué tienes, Ubuntu? No, ahora mismo tengo Windows. ¿Y eso qué? Eso es equipo. Particionado, particionado, tiene un Debian también esto. Tiene un Debian también esto. Tiene un Debian, tiene. Sí, sí, todo lo que tú quieras, pero tienes un Microsoft. Así que ya tú te has colocado también, ¿no? Qué ganas, qué ganas del Flight Simulator 2024 en las Meta Quest 2, de verdad. Qué ganas, qué ganas, qué ganas, qué putas ganas. Qué putas ganas. Ahí tengo yo mis Meta Quest 2 aburrida, ¿eh? Muerta de las cosas. Sácalas, queremos verlas, queremos verlas, sácalas. Me cago la madre. Dale. Vamos a ver, mira. Aquí las tienes. Aquí las tienes. ¡Olé ahí! ¡Olé ahí! Aquí también me estás Quest 2. Qué brutal, qué brutal. Yo podría hacer eso en algún momento. En algún momento. ¿Y por qué? Perdón, perdón. ¿Y por qué las tienes ahí muertas de asco? Cuéntanos. Cuéntanos, por favor. Pues el último juego que estuve jugando, bueno, me pasé, por supuesto, al Half-Life Alyx. ¡Hostia! Eso es obligatorio para todo el mundo que juegue Quest 2. Eso es obligatorio. Me pasé también el último Walking Dead que han sacado. Me he pasado el Moss 2, el de la red. ¿No vas a jugar al Red 4? Por ahora tengo el Red 4 que me lo regalaron junto con la gráfica. Me lo regalaron. Y lo tengo ahí. Pero como para los que sigáis la taberna, que no seréis muchos, pero ahí está. La taberna del Moguri decimos que esta es la temporada de la falta de tiempo. Porque es que tenemos acumulación y acumulación y acumulación de juegos. Sí. ¿Me entiendes? Ahora mismo yo estoy con el Baldur Gate 3, por ejemplo. Todavía. Y ha salido ya el Life of Pi, ya ha salido el Starfield y están saliendo cosas. Y los de Game of War se están a la vuelta a la esquina. Y sigo ahí, con el mismo juego. El Life of Pi lo probé, el otro lo he instalado. El Life of Pi lo tengo pendiente yo. Yo voy diciendo eso dos semanas. Eres un mentiroso como Piocho. No juegas nunca. Es que me juego LOL. Este tío que hace presentando un programa. Esto es prensa especializada, tío. Esto es prensa especializada. Somos prensa especializada. Somos. Somos. En su defensa yo también juego al LOL. No, si yo también. Yo me quejo, pero yo juego. Si yo juego con él al LOL. Ah, bueno. Ah, bueno. Yo le carrileo la partida a este hombre. Si, yo también. Sabo que con otro juego, Morgana support. Tira a tu puta casa, coño. Yo también le carrileo, no te preocupes. Yo también le carrileo, no te preocupes. Bueno, hemos hablado. Es lo que tiene que jugar con un tío con la mano que tiene como si fuera Dragon Ball. Hemos hablado de Metacuest 2 y nos han enseñado las Metacuest 2. Y vamos a hablar de las Metacuest 3. Vamos a ser como una puta maraca, eh. Cuidado porque se viene info, eh. Llevamos, pero 20 minutos como una maraca y esto hasta el final del programa va a seguir así. Íñigo, antes de empezar este programa me ha dicho expresamente no hay noticias para cubrirlo. Sí, sí que las hay. No, no, no. Me tenéis a mí, me tenéis a mí que soy un liante. Eres una noticia en ti solo. Yo solo. En fin, como detalle, vamos a dar ahora bastante info, aviso de las Metacuest 3, para que tengáis info. Porque Javi el otro día que me dijo, me gusta mucho cuando hablas de hardware. Así que voy a hablar de hardware. O sea, todo esto Javi es culpa tuya, la turra que nos... Perdón. Sí. La turra que nos va a agarrar. La chapa que nos vamos a comer, ¿va a ser tu culpa? Mi culpa, mi culpa. Culpa al mami. Si no venís a Sevilla a buscarme. No me lo hagáis. No me lo hagáis. No me lo hagáis, por favor. Por favor. Me la suda, este es mi podcast y hago lo que me sale de los huevos. Tras el éxito. De las Metacuest 2 que ya hemos mencionado, unas gafas VR que han vendido más de 20 millones de unidades worldwide en todo el mundo. Que teniendo en cuenta que es un visor VR, está bastante bien. Llegan las Metacuest 3 anunciadas en la reciente Metaconect. Y reciente es efectivamente muy reciente. No han dado tiempo prácticamente a que la industria se haga a las nuevas VR. Las gafas salen al mercado el 10 de octubre, martes. Si estáis escuchando esto en directo, es dentro de dos días. Si estáis escuchando esto en diferido, ya está en el mercado. Y todo apunta a que Meta quiere que las VR sean el producto estrella de la campaña navideña, al menos de la suya. Las gafas van a tener dos modelos con mismas prestaciones y misma potencia, pero que van a tener diferente capacidad. Uno de ellos constará con 128 GB de almacenamiento con un precio de 550 pavos. Mientras que el otro cuadruplicará esa cantidad situándose en medio tera por 700 euros. Es bastante caro. El paquete en cuestión incluye lo siguiente. Las propias gafas, la interfaz facial estándar preinstalada, que básicamente va a ayudar a que no entre luz exterior y a usar gafas de vista. La gente que tiene que usar gafas para ver. Dos mandos Touch Plus para jugar al BitCaver. Las correas de sujección y pilas AA para controladores. Y también el cable y adaptador de corriente para cargar el dispositivo y doy por hecho que para enchufarlo al ordenador. También incluye agarre de cabeza básico, como nos ha enseñado antes nuestro queridísimo Javi. Comprar MetaQuest 3 antes del 27 de enero va a regalar a los jugadores el Asgard's Raz 2. Que es un juego al que honestamente le tengo ganas. Pena que creo que es exclusivo de Quest 3. Pero es un juego al que le tengo muchísimas ganas. Que sale el juego, por cierto, por 60 pavos en diciembre. Así que os ahorráis 60 pavos. Y en el caso de comprar el de medio tera también tendréis 6 meses de suscripción a MetaQuest Plus. Que creo que es tipo un Game Pass para juegos VR. Tiene un gran saldo, se nota un gran saldo respecto al modelo anterior. Permitiendo implementar a los desarrolladores de los juegos sombras en tiempo real. Con texturas mucho mejores y resolución 4K. Lo turbio no es eso. Lo turbio es que todo eso lo están metiendo en un dispositivo VR autónomo. Tú lo desenchufas del ordenador y esto funciona. Es de coña. Especificaciones. Javi, vamos a jugar. El SOC o el System on Chip es el Snapdragon XR2 de generación 2. ¿Qué hostias es un SOC? Te preguntarás. O puede que no. Puede que tú lo sepas y nos lo vayas a explicar. No, no es el caso. Pues es muy posible que el concepto de SOC ya lo hayas escuchado. En todo... O sea, un SOC básicamente es como una CPU. Pero no. ¿Cuál es la diferencia? Que en un SOC todos los chips y componentes se meten en un solo chip. Efectivamente. Lo que sería la CPU. O sea, se meja básicamente a tener una placa base ultra compacta. Con un número lo suficientemente alto de chips para llevar a cabo cualquier tarea que tengas que hacer. O sea, simplemente con decir que SOC es System on Chip... La gente no sabe lo que es eso. Yo tampoco lo sabía. Pues eso, System on Chip es Sistema en Chip. Es decir, lo que necesita el sistema, que por un lado es la CPU, RAM... Correcto. Incluso GPU... No, no, no. Incluso no. Y GPU. Bueno, depende. Porque un SOC no tiene por qué llevar GPU. Tiene una IGP. O no. Este sí, pero quiero decir... En caso de lo tenerlas necesitas una dedicada. Y controladores de entrada y salida. Todo eso puede ir en un SOC, que es System on Chip. Correcto. Es tener un ordenador en un chip. Correcto. Aquí tenemos como ejemplo los Snapdragon 855, los Apple A13. Pero también son ejemplo de ello los procesadores que se han metido en la Rojali o en la Steam Deck. Por poner datos. Una de las cosas más curiosas que tienen estos cacharritos. Son que tienen una potencia bastante elevada y un consumo muy bajo. Que eso los hace bastante curiosos. No confundir, por cierto, con los procesadores que llevan una GPU integrada, como pueden ser los tipos G de Ryzen. O cualquier procesador que no tenga una F en el nombre de Intel. Sí que es verdad que esos llevan gráficos y demás. Pero no todos son SOCs. Bueno, por decir ninguno, creo. De hecho, dato curioso, Ño, ya que mencionabas. La Nintendo Switch lo que lleva es un SOC. De hecho, que es de NVIDIA. Fabricado por NVIDIA. Pero la RAM de la Switch es modular. La RAM de la Switch es un cacharrito puesto encima de la placa que tú puedes desoldar y quitar y poner otro. Sí. Y poniéndote otro ejemplo, la nueva Raspberry Pi lleva dos SOC, porque lleva uno que es el propio sistema, el BCM2712, que lleva incluida la RAM, por eso es un SOC. Y luego lleva el chip RP1, que es un controlador de entrada y salida, pero como tiene más cosas, también se considera un SOC. ¿Qué te parece? Que de hecho, esos controladores que dices tú en muchos casos son una placa base tradicional, se llama Chipset, efectivamente. Antes tenía otro nombre, pero a día de hoy es un Chipset. Sí, pero bueno, el chip RP lleva más cosas. Correcto. Respecto a RAM, 8 giguitas y lentes tipo Pancake, que básicamente son una clase de lentes que aportan ligereza y menor volumen, que se suelen usar en fotografía y que van bastante guay. Dos pantallas LCD, una para cada ojo, lógicamente, y una resolución de 2064 x 2208 píxeles por ojo, con tecnología Infinite Display 4K. En una pantalla 16-9, de relación al aspecto 16-9 normal, el 4K son 2160 píxeles de alto, así que sí, efectivamente esto es 4K. Con 25 PPD, es decir, píxeles per tigrí, o 1218 PPI, píxeles per inch. Son dos métricas para medir lo mismo, que es la densidad de píxeles, es decir, en un espacio determinado cuántos píxeles hay. Podéis hacer cálculos vosotros, de hecho, en pantalla, si os da la gana. Respecto al FOV, el Field of View o el punto de vista, el POV de las gafas, va a tener 110 grados de visión horizontal y 96 grados de visión vertical. Con una frecuencia de actualización de 90 Hz y, en experimental, ojo al dato, 120. Estamos hablando de que determinados juegos van a poder correr en las gafas a 4K 120 Hz. No entiendo nada. ¿Y qué más tenemos? Tenemos dos cámaras, por cierto, RGB con 18 píxeles per degree para la realidad mixta y cuatro cámaras en total para el tracking. Tracking, lógicamente, de manos y demás. O sea, las cámaras están en la zona delantera de los ojos y dos hacia adentro para vernos nosotros, nuestros propios ojos. Para poder apuntar a sitios y demás. Altavotes integrados, lógicamente, con sonido 3D. Si no es 3D, vaya una mierda. El almacenamiento que ya hemos comentado, 128 o 512. Y la batería, esto sí que es algo que me deja mucho que desear, dura, se supone, desenchufado, dos horas y media de tiempo de uso. Lógicamente, con un juego que exija menos, durará más. Y con un juego que exija más, supongo, durará menos. ¡Wow! Una relación inversa. Sí, pero por ejemplo, en una Rojali o en una Steam Deck, la batería dura significativamente más y los plazos también son más cortos. O sea, quiero decir, antes duraba mucho menos, luego con un parche que le han metido el consumo es más bajo y por ende dura más. Te puedo decir que puede durar entre 7 y 9. Son plazos más largos, pero dentro de ese más largos no hay tanta diferencia. Dos horas y media de media me parece bastante poco. A cualquier juego que te pongas a jugar, te acabas de fundir la batería. Tal cual. En cualquier caso. Yo te digo, las Quest 2 no aguantan tanto, ¿eh? Las Quest 2 no aguantan tanto. Las Quest 2 en tres horas ya estás tú pidiendo socorro, ¿eh? Bueno, esta sí pone dos horas y media de tiempo de uso, es menos aún. Claro, pero al igual que tú has leído ahí, por ejemplo, de 120 Hz experimental, eso es porque dentro de las VR tienes tu propio laboratorio de cosas que van probando y van añadiendo. Por ejemplo, el tracking de las manos ya está en Quest 2 también. ¿Entiendes? Hay muchas cosillas. Pero, pero... Entonces si optimizas los ajustes, consumirá menos, durará más. Ahí está, más adelante, según vayan avanzando las Quest 3 y la vayan actualizando, la batería será la misma, pero harán ciertas reformas para que dure más. Efectivamente. Al igual que hicieron con la Quest 2. La Quest 2 cuando empezaron también duraban dos horas. Claro. Y luego... Pero también os digo que después de dos horas seguidas jugando con unas gafas... Duelen, duelen. ...ponerlas a cargar y daros un descanso, es que esto no es normal. José, ¿cuál ha sido tu dosis más larga de LOL? ¿De LOL? De LOL. O sea, vale, perdón. Me vais a pegar, ¿vale? Dosis más larga de LOL de José. En cuarentena pues no había nada que hacer, ¿no? Y un día me vicie, quería subir de plan... O sea, no tenía rango todavía en una cuenta secundaria que me había creado. Y digo, vamos a ver cuántas partidas, a cuánta cuerpo humano. Y jugué 35 partidas. ¿Esto cuántas horas son, Javier? A una media de una hora por partida. No, 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 no. Media 35 minutos. Media 45 es una partida larga. O sea... Media 25-30. Sí, sí, pero más picas van, los pican van, no sé cuánto, tal. Al final... Digamos que estuve sin dormir día y medio. Pues eso, 36 horas. Más o menos, sí. ¿Qué cojones? A ver, en mi defensa diré que estaba con cinco amigos, estaba jugando flex. En dos horas, dos horas de VR es mucho. ¿36 horas de ordenador también? Sí. Sí. Yo creo que las dosis más largas que me he echado de ordenador, que ni siquiera son de jugar porque yo me aburro muy rápido de los juegos, creo que las dosis más largas que me he echado de ordenador ha sido programando y luego jugando y luego programando y luego no sé qué y luego no sé cuál, ha sido echarle una tarde. Échale que de cuatro a nueve o de cuatro a diez. Qué bien. Qué bien educado. Soy un gamer de corazón. Yo es que una vez me siento ya... Aunque últimamente ya no he. Últimamente no puedo estar más de... Gracias. Tres, cuatro horas. No, yo tampoco. ¿Qué cojones? Me da, en plan, no sé, me aburro. En plan, digo, ¿qué hago aquí? Mayor, ¿qué cojones? No, no, yo estoy en senil. Hombre, escúchame. Escúchame, yo en breve le tengo que dar la huerta al jamón ya, he encudado. Yo le tengo que dar ya la huerta al jamón. Yo ya voy cuesta abajo. Madre mía. No, pero escúchame. Yo, por ejemplo, yo he estado jugando al Beat Saber dos horas. Regálame el Beat Saber, por favor. No es lo mismo. Yo, tú sabes que a mí muchísima gente, conocidos, amigos que me han visto jugar al Beat Saber siempre me están diciendo que me ponga a hacerlo streaming porque yo juego con el Stream Plus y me los paso. Ya. ¿Entiendes? Yo juego muy bien al Beat Saber y juegos musicales se me dan muy bien, pero cansa. Tú no vas a estar dos horas a la velocidad de una pista a Stream en el Beat Saber dos horas. Es que tú mismo los quieres soltar. Te mueres. Yo lo que hago es con un amigo que jugamos los dos más o menos al mismo nivel, nos vamos cambiando las gafas. Venga, dale tú un par de canciones tuyas, dale un par de canciones mías, tal. Y descansamos. Pero así, por ejemplo, sí se podría estar dos horas y media. Pero yo solo no puedo estar dos horas y media con las gafas. Ni en eso, ni en el Alta y Alyx, ni... No es solo que no puedas, sino que no deberías. Tienes que descansar. Tienes que descansar la pista. Es que además no deberías. ¿Te acuerdas de cuando la Wii te decía, creo que es cada hora o cada dos horas, por fa, para un rato? Sí, y tú le dabas a aceptar y seguías jugando. Tú le dabas a aceptar y seguías jugando, correcto. Qué clásico. Efectivamente. Y otro dato que quiero mencionar, esto sí que me ha parecido curioso, esto yo no sabía. Es el rango de IPD de las gafas. ¿Qué significa esta mierda? El rango de IPD es de entre 58 y 71 milímetros. Es decir, casi 6 centímetros y algo más de 7. El IPD, o DIP, es la distancia interpupilar. Hace referencia a la distancia que hay entre tus pupilas. Es decir, entre el medio de los ojos. De uno al otro, efectivamente. Y cuál es la movida, que lo óptimo para unas gafas VR, para que no te canse la vista y para que no te mueras, efectivamente, es que el espacio entre los puntos de nitidez del propio visor, los puntos de nitidez de ambas pantallas, que son el LCD que hemos dicho antes, sea más o menos lo mismo que tienes tú de IPD. Efectivamente. Eso es algo que he leído yo y he dicho, ah, qué curioso. Motivo por el que a compas míos les duele un huevo la vista cuando juegan con las VR. Y no es solo porque las VR cansen, que también, sino porque tienen que usar gafas. Entonces, si usas gafas y encima tu IPD está descoordinado del IPD que tiene que ser, a lo que se ajusta las VR, está jodido. Hombre, imagínate Dinio jugando a las VR, ¿sabes? Tú imagínate, un chaval que te está mirando a ti, vizlándote el coche a la misma vez. Lo tiene complicado, ese chaval le tiene que doler los ojos a los dos minutos. Un poquito, un poquito, ¿no? Bueno, el ojo, perdón. Ojo, loco, Moody. Bueno, continúa. Sí, sí, definitivamente. A ver cómo salgo yo de estas, a ver cómo salgo yo de estas. Si ya me cancelaron en vuestro podcast, me van a cancelar en el mío, me cago en la puta. La tecnología de los mandos, por cierto, de las VRs áptica variable True Touch, es decir, ofrece sensaciones más realistas en entornos virtuales. Preguntadse la meta. Con un peso de 515 gramos, creo que no es mucho. No sé cuánto pesan las 2, pero creo que no es mucho. Con versión de Wi-Fi 6E, si la región lo permite, claro, porque si no tienes, te vas. Y con Bluetooth 5.2. Están guay las specs, están bastante guay. Sería cuestión de verlo, pero honestamente, honestamente, teniendo en cuenta que ahora mismo, de oferta, puedes pillar las meta-quest 2, si pillas una buena oferta, por 350 pavos, 550 me parece muy caro. Porque yo esperaba que esto fuese la competición máxima y definitiva de las VR de PlayStation 5, que son 600 putos euros. Si me pones más o menos el mismo precio, nos vamos. Nos vamos. Javi, ¿sí o qué? Hombre, yo a las Quest 3 le doy la ventaja de que Sony, si tú quieres las gafas de Sony, es solamente para Sony. ¿Me entiendes? Es que ese es un problema, claro. Es que para poder jugar VR en Play... Solamente la puedo usar con las Play 5. Para jugar VR en Play no son 550 euros, no son 600 euros de las gafas. Son los 550 de la consola más los 600 de las gafas para solo jugar VR en Play. Que aunque tú tengas la Play 4, te tienes que joder. Claro. Como te tienes que comprar la nueva y es más dinero. Efectivamente. Ahora, lo bueno de la Quest 2 es que, como tú bien has dicho, es un dispositivo autónomo. Efectivamente. No tiene nada que ver, o sea, es un dinero mucho mejor aprovechado para VR. Y aparte de que lo puedes jugar, puedes jugar cualquier juego, que sea compatible, obviamente, con VR de ordenador. Y ahora voy a hacer yo un pequeño spoiler. Por cierto, ¿esta gafas tiene Irling? ¿Sabes lo que es el Irling de las Quest, no? No. Conectarlo al ordenador por Wi-Fi, no por el cable. Quiero pensar que sí, si tiene Wi-Fi 6E. Quiero pensar que sí. Bueno, ahora que tu router lo tenga también. Esa es la otra movida, esa es la otra movida. Pero ahora te voy a hacer yo la pregunta del millón. Las Meta Quest 2, si no me equivoco, tú puedes jugar con el propio visor completamente inalámbrico en batería, de tomar por culo, o lo puedes enchufar al ordenador para, uno, no gastar batería, y dos, jugar con la potencia del ordenador. Juegas con la potencia del ordenador, pero sí gastas batería. Es un dispositivo independiente. La batería se gasta igualmente porque no tiene tanto peso, tanta carga, pero sigue gastando, ¿entiendes? Claro. Sigue gastando, hombre. Pero te durará el doble. Hombre, claro, no dura dos horas y media, tres, a lo mejor me dura cuatro horas y media, por ejemplo. Eso sí es verdad. Te quita un poquito de peso y además la nitidez es muy buena. Por supuesto, todo tirando desde que tengas una buena conexión. Minimo necesita 600 megas. Pero se conecta, pero el ordenador no se conecta por cable. Se conecta, se conecta las gafas al wifi, el ordenador con el wifi también o con el cable, y ahí lo tienes. ¿Y eso no tiene la atención? Yo he jugado al Beat Saber, que tú sabes que eso es una velocidad extrema. Sí, sí. Y juego de Aisling, que yo tengo el ordenador en mi cuarto y juego en el salón, que tengo más espacio. Quito la mesa y juego en el salón. ¿Me estás diciendo que juegas conectado al ordenador? Es decir, con la potencia del ordenador por wifi. Correcto, como si fuera la nube. ¿Qué coño es esto? ¿Ahora qué? Que no, ahora es cuando me decís, bueno, es que tío, no es pa' tanto. Meta Quest 2, lanzadas el 13 de octubre de 2020. ¿Qué es esto? Tampoco es pa' tanto. Joder, tampoco es pa' tanto. ¿Me estás diciendo que con 600 megas de fibra simétrica puedo jugar sin ningún tipo de latencia inalámbricamente? A ver, perdón, 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 perdón. La fibra... Ahora viene Tito Íñigo. Ahora viene Tito Íñigo a hablarme de redes. La fibra que tengas tú hasta tu casa no tiene nada que ver con la comunicación entre tu ordenador y las gafas que están en la misma red. Sí. Nada que ver. Entonces... ¿Pero qué latencia hay en una red de 600 megas? Que la... a ver... ¡Pum! Vuelta al punto número uno, Gaisca. No tiene nada que ver la conexión que tengas tú de tu casa hacia afuera, que esos son los 600 megas de fibra, que la conexión que haya en la red local. Eso es. Voy a quitar esa cámara. Ah. Es verdad, eso está tocando unos cojones. Entonces, la cuestión es la siguiente. A partir de videojuegos y de redes encima. Desde tu router hasta... Entre los dos dispositivos, que son los que... Los tres que entran en esa comunicación, hay una latencia baja, cojonudo. Ah. Y el Wi-Fi 6E es lo que permite, porque al final se están haciendo más generaciones de Wi-Fi que son cada vez más rápidas, no porque las conexiones de casa sean cada vez más rápidas que tan bien, sino porque una vez que llegas a 1200 megas por Wi-Fi, que creo que era el Wi-Fi 6... Miquel, ¿el Wi-Fi de aquí cuál es? Las conexiones de casa son en torno a un giga, lo más tocho que está teniendo la gente ahora. O sea que lo único que necesito es red local estable. Efectivamente, por ahí vas bien. Ahí vas bien en tu análisis. ¿Ves? Estoy aprendiendo redes. Toma, toma, ole. Qué brutal, qué brutal. Pues lo dicho, cuando vea a alguien que tenga las metacuestres, porque teniendo en cuenta que son bastante caras, no sé cuánta gente las va a pillar. Creo que las va a pillar, fíjate. Javi, las va a pillar Carlas de... Yo, yo. ¿Tú también las vas a pillar? En Navidad es lo más seguro que las tenga. Ah, bueno, pues tendrás que pasarte por aquí para hablarnos de la experiencia. Claro, hombre. Yo si las compro, te aviso. Yo si las compro, te digo, oye, que las tengo. Cuando quieras hacer un debate sobre esto, pues... Como tiene que ser. Y tendrás que enseñar cómo funcionan. En fin, lo dicho. Metacuestres tienen pinta de que efectivamente van a estar puto guapísimas, pero... Dineront. Dineront muy fuerte. Así que ya veremos cómo salen. Bueno, vamos con otra movida que... Se veía venir... Minuto de silencio. Bastante de lejos. No, ni minuto de silencio. Segundo de silencio. Hay carrera, que hay carrera. Décima de segundo de silencio. Nada. El final del verano llegó y también el final de los servicios online para la 3DS y la Wii U. Ya se produjo el cierre de las tiendas que vendían juegos y ahora lo que va a ocurrir es que los juegos que tengan funciones online, sobre todo de juego multijugador, ya van a dejar de funcionar. Tras el cierre, lo único que se va a poder hacer... Me están troleando estos dos... Me voy a poner mi cámara y ya está. Tras el cierre, lo único que se va a poder hacer es jugar offline. Nintendo ha dicho oficialmente que a principios de abril de 2024... Principios de abril de 2024, ¿eh? Pues cuando se va Jim Ryan. Más o menos. El juego online y otras funciones que requieran comunicación en línea van a dejar de estar disponibles. Y esto también incluye el juego cooperativo, las clasificaciones en Internet y la distribución de datos. Básicamente, si queréis jugar con vuestros colegas en el Mario Kart 8, os compráis la Nintendo Switch porque ya la Wii U nada, ¿vale? Me siento viejísimo porque resulta que la Nintendo 3DS se lanzó el 26 de febrero de 2011 con un Dual Core a 266 MHz tela y la Wii U se lanzó el 18 de noviembre de 2012. Yo me acuerdo cuando yo quería una Nintendo 3DS para poder jugar al Pokémon Luna con mi compa online. ¿Cómo que 2011? ¿Y me vas a quitar soporte a una consola que tiene 12 años? Claro. A mí no me puedes quitar eso, tío. A mí no me puedes quitar eso. Servidores encendidos para cosas en las que hay 4, 5, 6 personas jugando. No hay números. No me puedes decir 4 o 5. No hay números. Pueden ser 400.000. No, no, no. No hay números. Te has venido arriba, Gaiko. Sí, te has venido un poco arriba. No hay números, pero todos sabemos que ya la 3DS igual un poco más, pero la vida útil de la Wii U... La Wii U es una mierda, pero la 3DS es Gof. La Wii U nació muerta. La Wii U nació muerta, pero la 3DS ha sido de las mejores consolas que ha tenido Nintendo en la última década. Sí, 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 pero bueno... Pero de las mejores. Pero ha pasado su tiempo. No me parece justo. Coño. Igual que ha pasado desde la PS Vita y un consolón también. También. Claro, es que... También. Esto es así. En fin, Nintendo no ha dado una fecha concreta más allá de principios de abril de 2024, como decíamos. Aún así, puede ser que lo adelanten, porque han dicho que, bueno, si nos surge alguna dificultad, es decir, si los servidores nos siguen costando mucha pasta, vamos a cortar esto un ratito antes. Y nada más. Todo según el guión, porque... Me parece muy feo. También os digo, este es mi sistema por el que yo me rijo bajo una regla. Las consolas están estupendas para jugar a juegos modo historia. ¿Quieres jugar a un juego online? Cómpratelo en PC. Pista. Así de sencillo. Mario Kart 8 en el PC ahora mismo. Sí. Claro. Ese es uno de los problemas. Aún así... Bueno... Emoladores. También. También. Pero bueno. Aún así, también os digo que habrá seguramente para juegos que sean especialmente seguidos, habrá alguien que se desinventará de alguna manera para volver a hacer modo online como ha pasado con otras consolas. Si la Switch ya se puede craquear, también se podrá la 3DS. Nintendo no las denuncias, por favor. Por favor. Yo no he craqueado mis Switch. Emuladores de ordenador y Yamachi. Clásico. Bueno, eso es muy 2012 server de Minecraft. Hombre, yo soy más viejo que un nudo que la vamos a hacer. Pero que no, que tampoco... Yo lloro mucho. Yo lloro muchísimo porque a mí la 3DS es una consola que me ha gustado mucho. No he tenido nunca pero me ha gustado muchísimo. La he visto jugar mucho y viva el Pokémon Luna. O sea, quiero decir, uno de los últimos Pokémon buenos. La gente, la gente que sabe de Pokémon, yo no sé de Pokémon, la gente que sabe de Pokémon, o mucha gente al menos que sabe de Pokémon, a mí me asegura, dice, ¿cuándo empezó Pokémon a cagarla con Pokémon? Ultrasol. Ultrasol, Ultraluna. Esa es la generación a partir de la cual ya va en cuesta abajo. Yo creo que antes. A mí Luna me gustó mucho, y yo no lo jugué, lo vi mucho. El mejor es blanco y negro. Ah, ese es de los míos. Una polla. Una polla. Una polla. Y platino. Y platino. Una polla. El mejor Pokémon es el verde. Silencio. Silencio. El mejor Pokémon es el verde. Duerme la Gaisca. Mutéenlo. 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 Ya está, gracias. Un bar de donar clisanto sea hombre. Black and white, el mejor Pokémon que existe. Ya está. Black and white, la mejor serie de Pokémon que existe. Es que encima, cuando sacaron la tercera versión que suelen hace siempre, tú sabes, oro, plata, cristal, rojo, azul, amarillo. La tercera versión, no es una tercera versión remastered, es dos años después. Se llama Blanco y Negro 2. Y fue God. Es que mejor no lo pueden hacer. God. El torneo con los anteriores protagonistas fue God. Es que es la hostia y además me dio cansada la historia. Que alguien me traiga una gameboy aquí a jugar en streaming. El combate contra Cintia de la bendita nara en una casa random fue también God. Me encanta que entras en la habitación y dices pelea y te destruye. sacarme de aquí. En fin. La primera violación en un videojuego de Pokémon. ¿Qué vas a decir? O sea, ya. Y Cintia sea nuestro personaje. Dele la bienvenida a Javi de la taberna del Moguri. Diablo. Un poca que estamos baneados. José, tengo que hacerte una pregunta. Pregúnteme usted. ¿Cómo se llama este podcast? Habitación Jugadora. ¿Quién dirige Habitación Jugadora? Ñigo Sendino. Ñigo Sendino. Buenas tardes. ¿Y qué le encanta a Ñigo Sendino? Nintendo. Sentir a las tráficas. Por ende, ¿de qué vamos a hablar? ¿De gráficas? ¿De Nintendo? Pero ya no. Ya hemos hablado de Nintendo. Ya hemos hablado de Nintendo. Ha habido bastantes de torre de hardware. Sigamos con la torre de hardware. Correcto. Correcto. Porque este es mi podcast. Es que diría la frase de Javi, pero creo que nos cancelan. No, 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 no. Es que... Eh, diría la frase de Javi, pero creo que... Este es mi podcast y me lo follo cuando quiero. Ya. Esa frase es más vieja que Javi. Es bueno. Me parece divino. Vamos a hablar de gráficas. ¿De qué vamos a hablar? De una gráfica en específico. José, ¿tú sabes cuál es la 40-90? 40-90, sí. 40-90 y la Baba G, también. Te voy a dar un título, ¿vale? Asus ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090. Que yo ponga mi cámara, por favor. Producción, por favor. Javi, ¿tú sabes cuál es la... ¿Qué quiere que haga lo mismo? Por lo menos. Vamos a contemplar. Mientras cuentas esta mierda, vamos a contemplar las caras de estos. ¿Esto qué? Hace un anuncio encima del agua que como se mueve, se rompe. ¿Qué hace? A ver, ¿cuál es la movida? La movida es que efectivamente estáis viendo una 40-90 en pantalla. Me diréis, pero Gaiska, la 40-90 ya ha salido. Correcto. ¿Qué coño es esto? La de ROG. Y refrigerada por agua. Efectivamente. Viene con radiador incluido. Refrigerada por agua. Es que yo me acuerdo del agua y yo sé que perdí. Mi última gráfica se me rompió porque se me cayó el líquido de las aceitunas encima. No pregúntes. Pero, ¿cómo se te cae? ¿Cómo? Pues dejando el bote encima de la torre. Claro. Compré la típica bolsita que tú vas por la calle y ves un tío vendiendo aceitunas y le compras una bolsita de un euro o dos euros. Sí, claro. Pues cuando la tenía yo al lado, en el borde de la mesa y justo abajo de la mesa estaba mi ordenador, ¿vale? La tenía en el borde. Yo fui comiendo aceitunas y hay un momento que hace la bolsita con el propio empeor cardo y cayó por el borde de la mesa y cayó en la gráfica. Yo escuché... ¡Pum! ¡Qué duro! Y el humillo y digo, venga, mi grafiquita, toma por culo. Y digo, clip de esto. Clip de esto. Clip de esto. Toma por culo. Y te pasaste a Radeon. Bueno, mala idea. Ahí está. En cualquier caso, diréis, ¿Sabéis que por qué es noticia una 4090 refrigerada por agua? Ya existen 4090 refrigeradas por agua. Por ejemplo, por poner ejemplos, una Gigabyte Aorus Extreme Waterforce que cuesta del pelo de 2.400 pavos, una MSI Supreme Liquid que cuesta del rollo de 2.000 pavos. ¿Cuál es la movida de esta? Que es de ROG y es más bonita. Así de sencillo. Y me gusta ROG. Vamos, el dinero es lo que yo tengo suerte en el fondo del bolsillo. No, de hecho, te va a hacer mucha gracia porque las 4090 en su momento, cuando salió Founders Precio, eran 1.600 dólares. Al final, con la inflación y el cambio de moneda y bla, 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 aquí lo que teníamos eran gráficas por 1.950. Lo más barato que se puede encontrar ahora mismo son cosas de 1.800. ¿Hay gente que compre esto? Sí, claro. Me pregunto. Sí, claro. Si no, lo harían. Tengo una pedazo de gráfica Nvidia. No tengo para comer, pero tengo una gráfica Nvidia. Correcto, correcto. Le digo caos al cable de la Nvidia. Pero la movida de esto, ¿cuál es? La movida de esto es que tú dirás, vale, 2.000 euros por una refrigerada por agua mínimo que es una Supreme Liquid de MSI, ya me parece bastante. 2.401 euros ya es mucho, tío, teniendo en cuenta además que una 4090 efectivamente cuesta 1.600 dólares. La Founders. Que, lo he dicho, unos 1.800 no te los quitan nadie. O sea, sí, más o menos. Unos 1.800 pago no te los quitan nadie. Esta gráfica, que todavía no han... Bueno, sí que han dado fecha de lanzamiento, pero aquí no está aún, son 3.200 dólares. Haciendo el cambio de moneda haciendo el cambio de moneda y añadiendo la inflación son 4.000 euros. Es el precio de una torre de alta gama completa. La mía me costó 10 veces menos, 400 y funciona exquisita, funciona, vamos, da gusto verla. 4.000 euros de gráfica. La gráfica salió al mercado el pasado 19 de septiembre en Estados Unidos, lógicamente, y aún no ha llegado a España. Es turbio, es muy turbio. Creo que estamos hablando de una gráfica o de una Thermomix, porque... Yo creo de las dos. Yo creo que por lo menos viene la gráfica y te regalan un coche o algo. Sí, sí, supongo, otra cosa, te darán la llave de un Alfa Romeo, porque otra cosa no lo entiendo, vamos. Por lo menos, nada, que hoy en día los coches están muy caros. Además de esto que tenemos, tenemos filtraciones y cositas sobre la generación 50 de NVIDIA. Diréis, Gaisca, acabo de salir la 40, efectivamente, y esto es lo que me hace feliz deciros. La serie 50 de NVIDIA llegará según la hoja de ruta actual marcada por la compañía verde, nuestra queridísima NVIDIA, que cada vez está escuchando menos a los usuarios, en 2025. Es decir, con una espera de tres años entre la generación actual, la serie 40, que salió el año pasado en general, y la siguiente frente a los dos años que suele haber de diferencia. Visto que ya tenemos prácticamente todos los modelos tradicionales, digamos, tenemos la 4060, 70, 80, 90, y también tenemos modelos TI, la 4060 TI, la 4070 TI, no sería raro encontrar también algún otro, una 4050, puede ser una 80 TI a lo mejor en los dos años restantes previstos para el lanzamiento de la serie 50. Y aquí es cuando yo quiero haceros una pregunta muy seria. ¿Por qué? Porque antes las gráficas cuando pasaban de generación, que tardaban mucho más en pasar de generación, podemos estar hablando de seis años fácil, el rendimiento, el salto de rendimiento era bestial. La diferencia de rendimiento de una 730 o incluso de gamas superiores a una gráfica de serie 900 o el rendimiento de una serie 900 a una gráfica de serie 1000 es abismal, es muy bestia, pero cada vez estamos viendo que la diferencia es menor y saltar, por ejemplo... Sí, pero esta tiene agua, esta tiene agua. No, 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 te estoy hablando de cambio a serie 50, no de cambio de que sea de agua, de que sea de agua me da igual, o sea, yo te estoy hablando de gráficas como concepto. El salto, por ejemplo, de una 3090 a una 4090 es aproximadamente de un 1,7 de rendimiento, de por 1,7 y te estás dejando 1.700 euros por lo menos en una gráfica. Antes, cuando tú pasabas de una generación a otra, de una gráfica a otra, había por lo menos, por lo menos, el doble, si no más, de rendimiento, tanto en núcleos como en demás. Claro, a día de hoy es más complicado porque antes se descubrían maneras y tú podías saltar de tener 300 núcleos Q a tener 600. Era relativamente, relativamente sencillo porque la tecnología avanzaba toda hostia. Entonces, podías tener el doble de núcleos y es una locura. Pero claro, ahora mismo que están metiendo 24.000 núcleos Q en una 4090, dime tú cuántos más le vas a meter a una 5090 sin que te ocupe, no sé, el tamaño de un radiador de casa normal. ¿Sabes lo que te digo? Eso es un problema. Entonces, claro, yo cada vez estoy más en contra del cambio generacional porque estoy viendo a gente que se ha cambiado a una serie 30, a una gráfica de serie 30, tras haber tenido una 1060, por ejemplo, o una 1650, que son dos o tres generaciones de gráfica, pero tras siete años. Yo ahora tengo mi 3060, que mi 3060 se ha lanzado el pasado 2021 y yo la compré incluso un poco más tarde, bueno, creo que fue 2021, pero a mediados. Pero claro, la serie 50 en verdad, en verdad, está a la vuelta de la esquina y mi 3060 es prácticamente nueva. Llevo un año con ella. O sea, yo el cambio ya de generación lo estoy viendo muy vasto. Yo es que ahora mismo no veo que avance realmente a una velocidad tan alta como para lo que tú has dicho, que han anunciado la serie 40 hace poco. Es que la han anunciado hace tres días, como es quien dice. En octubre del año pasado, un año ha pasado. Es que no tiene sentido, no tiene sentido cómo avanza la tecnología. Bueno, la tecnología realmente las compañías, porque la tecnología no avanza. La tecnología no avanza. Y nos quieren meter un nuevo producto antes de haber probado el anterior. Es que te puedo asegurar que el 90% de los gamers no han probado esa tarjeta. Es que ni la han visto. Lógicamente. Ni la han visto. Y no se la pueden permitir. Es que no se la pueden permitir. Mira yo, viviendo en un basurero. ¿Tú te crees que no iba a tener una 4 mil y pico? ¿Tú te crees? Es que no puede ser. Es una cosa muy asura. Pero también eso está llevando a un problema. Y es que como las gráficas están avanzando tan rápido, las generaciones de procesadores también y prácticamente todo está avanzando tan rápido y cada vez no es más potencia, más esto, más lo otro. Ahora están pasando movidas como la del Starfield. ¿Para qué vamos a optimizar nuestro juego? Cómprate una 4090. ¿Qué maldad? Es que eso es lo peor. Tiene la poca vergüenza de hacerlo así. Nos obligan. Cuando salieron efectivamente, ahí está. Pero vuelvo a decirte, yo a día de hoy con la tarjeta que tengo de 400 euritos, de 400 euritos de pobre, yo voy de lujo, tío. Que vale, que a lo mejor no puedo jugar el Starfield, pero a los otros 2.000 juegos sí. Pero es que los juegos a día de hoy están saliendo literalmente así. En plan, ¿para qué vamos a optimizar nuestro juego? Cómprate una tarjeta más potente. Y la coña fue que efectivamente salió Phil Spencer en una entrevista que le dijeron, ya hablamos de esto, pero me da igual, ya que no estabas tú y te quejabas luego de que no hablamos de Starfield contigo, hablamos de Starfield ahora contigo. Salió Phil Spencer que le hicieron una entrevista y le dijeron, oye, la gente se está quejando mucho de los problemas de optimización. ¿Qué tienes tú que decirles al respecto? Y su respuesta fue, Starfield está optimizado. Cómprate un PC más potente. Optimizado. Se puede jugar hasta en las freidoras. Por lo menos, en la nevera. En tu Samsung Smart Fridge, más o menos, puede jugarlo. Es de coña. Es que tienen poca vergüenza, tío. Es que, vamos a ver, no hay dinero, no hay dinero. No lo hay, claro que no lo hay. No hay dinero, no hay dinero. Es la única respuesta que le puedo dar a ese tío. Si me la compras tú, vale. Phil Spencer, regálame una cuarenta, pero la Matrix de Rogue, la Matrix de Rogue, por lo menos. Con agua, y con agua. Efectivamente, con agua, ahí está. Con agua, pero que no se ha dado aceitunas, que si no la liamos. Fuf, madre mía, tío. Es una movida. Como lloro por dentro cada vez que lo recuerdo. Es una movida. Gente, boicota Starfield jugar Life of P, que está más guapo. Coño. Bueno, vamos con una última cuestión, también con polémica polimicosa, porque ha habido movidita en la industria española de videojuego, que ha decidido... Por si no hay suficiente ya. Sí, por si no había suficiente, se han decidido unirse contra DEV, que es la asociación española de desarrolladores de videojuegos, por incluir una persona transfoba en su junta directiva. La asociación ha tenido cambios internos, la junta directiva ha cambiado poniendo a Mauricio García, que es director y fundador de The Game Kitchen, los de Blasfemus, como presidente y como vicepresidentes a Juan Castillo, director de tecnología de Gigitech y a Xavier Carrillo, CEO de Digital Legends. Sin embargo, también, también se ha nombrado en el mismo cambio a Luz Castro como vocal. Luz Castro, en fin, ha sido una... Una señora. Lo de señora lo dices tú. También es cierto. Su designación ha sido bastante polémica y en concreto, todos estos estudios que vamos a ver ahora en pantalla la acusan de... Espérate un segundo. a... Es complicado meter imágenes y hablar a la vez. Es complicado meter imágenes y hablar a la vez. La acusan de comportamientos transfogos. Comportamientos transfogos que, por cierto, vienen un poco avalados por... Perdón. Por... Es que se me está yendo la pinta ya. Hostia. Por... Me están mareando. Sí, lo sé. Lo siento. Es que no se puede hablar y poner imágenes a la vez. Estamos hombre, no damos panas. Efectivamente. Una neurona. Por, bueno, opiniones como estas que algunas son retuiteadas, otras son me gustas que le han dado en Twitter. Otra... Y algún mensaje... Yo he llegado a ver, aunque no lo encuentro ya, pero yo he llegado a ver algún mensaje donde ella misma hacía una negación absoluta de las personas trans. Yo lo único que he visto han sido me gustas, no he visto más. Yo creo que he visto también algún mensaje suyo. En cualquier caso, bueno, lo que es innegable es que por retuits, por me gustas, pues la posición de esta persona es obviamente en contra de las personas trans y por eso se ha montado un poco pues este revuelo con bastante sentido. Ha habido un comunicado de respuesta de 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 la propia asociación diciendo que sí, que han cumplido con la ley. Esto también es un poco obvio porque puedes cumplir con la ley y elegir a una persona trans para tu junta directiva. Sí, no son cosas incompatibles, pero en fin. Y sobre todo a mí lo que me ha parecido... A fin de cuentas la ley establece que dar me gustas a tweets es ilegal. No. Correcto. No. Correcto. Pero bueno, a mí personalmente una de las opiniones que me han parecido más interesantes son que esto lo ha encontrado Gaisca, de hecho, la opinión del presidente, del nuevo presidente de Mauricio García que en su cuenta personal de Twitter decía que está trabajando en intentar darle una solución a esto pero que no tiene ningún mecanismo legal para abordarlo y dice también no os podéis hacer a la idea de lo durísimo que está siendo tener que lidiar con esta situación con las manos atadas y dice además en referencia a la imagen que hemos visto antes como desarrollador y director de The Game Kitchen me duele en el alma que el logo de mi estudio no esté ahí con todos los demás. Claro, esto es una movida de la hostia. Este caballero Mauricio ha entrado en la junta directiva a la vez por asamblea general que Luz Castro entonces claro él mismo dice en los estatutos no hay manera de enfrentar esto porque no hay nada que se establezca en ningún sitio se establece cómo actuar frente a este tipo de problemas. Es que uno de los problemas es que salvo que la persona haga una vez nombrada haga o diga algo que sea contrario a las normas internas el derecho en general o los derechos humanos no puedes expedientarla entonces esto no es una expresión clara en su cargo en el ejercicio de su cargo de nada de esto ahora bien pues quien haya elegido porque tampoco cada no están los estatutos no están los cada asociación tiene un poco su forma de elegir entonces como se haya elegido a esta persona quien lo haya elegido pues la verdad es que muy acertado no ha estado se ha elegido por votación en la asamblea general y eso es lo que han dicho al menos y si que es cierto que hay gente bueno los chicos de The Construct Team y toda la gente que ha firmado vaya que por cierto entre esas firmas está New Player como dato Javi no sé si lo sabes no lo sabía tío pues aparece en la imagen esta New Player bueno hay muchísima gente de la industria y de nuestra industria específicamente perdón y si que es verdad que ellos lo que lo que dicen es lo mismo claro no queremos a este tipo de gente en la industria yo he visto también comentarios diciendo hasta que punto posicionarse en contra de la ley trans puede ser considerado transfobia hay mucha gente diciendo muchas cosas hay gente que está de acuerdo hay gente que está a favor y también es cierto claro que hay muchas maneras de expresarlo hay mucha gente diciendo cosas que pueden estar a favor o en contra pero de manera más vamos a decir respetuosa y hay gente diciendo hijos de puta posicionarse en contra de la ley trans no es transfobia ahora bien como ha ocurrido hace relativamente poco con un juez de las Islas Canarias no sé exactamente de dónde porque no me acuerdo del nombre pero ha salido por ahí la noticia una cosa es posicionarte en contra dando argumentos jurídicos que es lo que tiene una ley contenido jurídico y otra cosa es oye este apartado a mí no me gusta porque tal o este apartado está mal pensado porque resulta que no da opción a que haya una segunda revisión de esa de esa corrección registral del del sexo asignado me parece correcto eso sí se puede decir lo que no puedes hacer es un negacionismo absoluto de la realidad de las personas trans ese es el problema ese es el verdadero problema de todo esto y quien lo hace pues mira sinceramente así tal cual está negando los derechos humanos más básicos a una persona yo de todas maneras os invito a todos los oyentes y gente que esté interesada en el tema y demás no deis cosas por hecho buscad informaos buscad info y luego ya diréis cosas o decidiréis cosas o sea quiero decir no hagáis la clásica del esto me parece mal no has leído que coño es o sea eso como detalle pero para cualquier movida expresamente para esta pero para cualquier movida así que si os parece bien vamos a ir con las noticias rápidas y con una sintonía nueva de cagarse el noticiario de gaming room el noticiario de gaming room tras el lanzamiento global de counter strike 2 el pasado 27 de septiembre la respuesta del público ha sido mayormente negativa y es que este nuevo entre comillas juego no se ha lanzado como tal sino como una actualización para el conocido counter strike global offensive o csgo volviendo inviable jugar a este clásico shooter lanzado en 2012 el renovado juego implementa nuevas texturas ligeros cambios de hud y un nuevo sistema de físicas para las diferentes superficies y las granadas de humo siendo este último cambio el más destacable de la actualización aún así y en contra de todo pronóstico los requisitos mínimos y recomendados del juego apenas se han modificado dejando claro el alto nivel de optimización del mismo además de esto tenemos que el fabricante de hardcooler master se ha asociado con el grupo de modding de ordenadores jmdf para crear sneaker x un pc gamer con diseño en forma de zapatilla deportiva cosa curiosa el pc en cuestión fue ganador del premio best art award en el concurso anual case mode world series 2020 para los amigos y ahora se está lanzando a todos los usuarios a nivel global y con esto y con esto efectivamente cerramos la sección de noticias rápidas haciendo el gilipollas antes de ir con nuestra sección especial vamos a dar las gracias a los name 92 que se ha suscrito con prime bien es verdad no me acordaba me han comunicado no me acordaba de tu usuario me comunica el pinganillo una cosa el pinganillo le comunica algo a joses ojo cuidado ojo al dato jubilado y sernazo se ha suscrito también con prime aquí nuestro queridísimo javi se suscribe con prime me falta borja me falta madre mía nos vamos a hacer ricos sin igual a este paso en fin ¿voy a cobrar? no está bien el sanguí de mortade la que te dan esta vez va a ser mortade la monster cada semana en fin que movida que movida y nada dicho esto nos vamos con Sergio primero despide a javi primero tengo que despide a javi el orden lo llevo siempre a la inversa javi gracias por pasarte gracias por estar aquí sabes que es un placer siempre pasarme por aquí darme mi punto de vista y mi gilipollez este programa que grande que grande que grande javi que se puede ser con sabor andaluz a ver si te tenemos en futuras ediciones te pasas por aquí que ahora como no grabamos los viernes tienes más disponibilidad claro me resulta más más sencillo y aparte de ello tío yo espero que que si salimos nominados al final nos veamos en alicante ¿no? esperemos esperemos estoy intentando hacer movidas para poder ir no sé cómo de viable será ya lo veremos hombre claro yo igual yo también tengo que saber si si salgo como nominado pues tengo que ir habrá que hacer un poquito movidas y tendré que hacer encaje de bolillo para ellos esa es la otra pues nada al resto de gente que anime que anime la inicialidad ahí está ahí está gente pasos por la iniciativa tenéis que mirarlo tenéis que checar las cosas y subir el tuit para que podáis votarnos tanto a Javi como a nosotros a Javi su taberna como a nosotros y dicho esto nos vamos ahora sí con la sección de retro gaming de Sergio que nos viene a hablar de los super super de super nintendo VHS físico incluido y como hemos comentado al inicio de este nuestro programa empezamos la época de secciones retro retro gaming porque porque hay que culturalizarse chavales porque porque yo también tengo mis 19 años y yo no estaba aquí cuando había consolas antiguas cuando estaba la nintendo 64 la queridísima nintendo 64 de Íñigo de los creadores de culturalizando un genz de los creadores de culturalizando un genz llega la sección de retro gaming de gaming room y quien mejor para traernos algo sobre retro gaming que alguien que es el retro gaming en persona buenas tardes Sergio hola Gaisca que tal bueno aquí estamos en esta sección que habéis inaugurado habéis decidido que yo sea el encargado de llevarla quien mejor quien mejor para ello no sé si teníais bueno bien pensado a quien estabais destinando esta función pero bueno hoy empezamos y os he traído una pieza que yo creo que no es ni un juego ni una consola ni hardware es quizá uno de los primeros hitos en el tema de la publicidad porque si bien es cierto que hoy en día casi todo se hace a través de redes sociales todas estas campañas de promoción por lo general en esa época no había redes sociales no había internet y entonces la mejor manera de todo eso era distribuirlo en kioscos y distribuyeron en kioscos un VHS que yo creo que igual no habías visto todavía uno en natural yo no yo he visto unos cuantos en vídeos si que es cierto y a ver es un formato muy antiguo para mi el VHS Diego a lo mejor tú sabes mejor que yo cuando se crea no no tienes ni idea la verdad es que no me acuerdo el VHS es una cosa muy viejuna sí que he tenido casetes claro los casetes son de audio y casetera también en casa para escuchar los casetes me acuerdo de escuchar Michael Jackson en casete fíjate lo que te digo oh dios mío fíjate lo que te digo pero no VHS sí que he visto en películas lo mítico de películas viejunas ambientadas en esa época Stranger Things también y movidas similares pero no no en persona ni de coña nunca jamás en la vida pues vamos a estar aquí para que vean los oyentes uno de los primeros VHS es si no el igual el primer VHS que salió en revistas que se llamó Super Super de Super Nintendo y que no fue ni más ni menos que un vídeo que se lanzó con la revista Hobby Consolas una revista que todavía hoy en día se vende justo un mes antes del lanzamiento de la Super Nintendo en España y lo que pasó es que este vídeo llegó a los chavales de la época y todos alucinamos de la calidad de los juegos que se estaban mostrando porque claro tú estabas acostumbrado en esa época a tener una Nintendo NES había gente que tenía una Mega Drive que bueno ni tan mal pero todavía la Mega Drive los primeros juegos todavía no mostraron el potencial que tenía la consola y entonces llegó este vídeo a todos los colegios y te aseguro que yo ese vídeo antes de tenerla Super Nintendo que tardé un año casi en tenerla yo creo que si no lo vi 20 o 30 veces no lo vi ninguna vamos si te parece a sacar el VHS para que la gente de mi edad y de inferiores y es posible que incluso de superiores vean un VHS por primera vez que es una cosa bastante grande es que no me puedo creer en este momento bastante grande la verdad es que no me lo puedo creer bastante enorme ¿qué tamaño tiene esto? no sé igual 15 centímetros o así o 18 que es enorme esta mierda que es enorme esta mierda y tiene aquí arriba la cinta que esto sí que me lo habéis enseñado antes aquí es así al otro lado al otro lado ten cuidado estoy procurando tener cuidado al otro lado ahí está esa es la cinta la cinta magnética efectivamente ahí está ahí la veis y bueno pues efectivamente da vueltas esto es como los casetes da vueltas ya está o sea quiero decir es un sistema súper sencillo y si no me equivoco has mencionado Sergio el vídeo el maravilloso vídeo tenemos el vídeo tenemos el vídeo tenemos el vídeo tenemos el vídeo y de hecho os voy a decir una cosa te voy a decir dos cosas me vas a decir dos cosas una el VHS fue lanzado por JVC en 1976 JVC aunque popularizado por otras grandes empresas entre ellos Panasonic y le hizo competencia al Betamax no confundir con Betacam de Sony no sé qué coño es las dimensiones de un VHS son 28,8 perdón 18,8 por 10,04 centímetros y puede almacenar entre 120 y 180 minutos de vídeo 20 por 10 o sea quiero decir compáralo con algo de hardware de hoy en día que no sea una gráfica porque esto es literalmente el tamaño de una gráfica en fin súper absurdo tenemos un vídeo sí tenemos un vídeo que podemos ir viendo ir comentando pero bueno mientras Sergio tú sigue con tus con tus movidas cuéntanos nos ibas a contar bueno pues este vídeo al final fue un arma de Herbe que era la distribuidora lo mismo que ahora ya Nintendo distribuye sus consolas pero lo mismo que hay otras compañías que se dedican a distribuir videojuegos en este caso Nintendo no había una Nintendo España como tal en ese momento y entonces Herbe era una compañía que se dedicó a distribuir estos juegos entonces lo que hicieron fueron montar un vídeo en el que se vea un Mario junto que era la presentación de Yoshi también en ese vídeo o sea Yoshi no existía antes de esto empezó con el Super Mario World que fue el juego digamos el buque insignia de lanzamiento de la consola aquí en España además de todo esto a la consola ya le estaban dando el rimbombante nombre de El Cerebro de la Bestia ya meses atrás con lo cual ya si tú leías la Hobby Consolas ya estabas en plan con El Cerebro de la Bestia lo nuevo de Nintendo esto tiene que ser una cosa espectacular bombazo magnífico y absoluto entonces estos se curraron un vídeo pues que pusieron unos cuantos juegos algunos están de algunos ves el vídeo y te quedas como diciendo bah que juegazo por ejemplo el Halling One Golf que era un juego bastante normalito de golf parece que es la leche pero digamos que cogieron lo mejor de la Super Nintendo como rotaciones tenía temas de modo el modo 7 llamado que era una especie de modo para hacer 3D luego también el tema de hacía scaling de sprites bueno luego el chip de sonido también era pasote con lo cual metió una demo un cachito del Super Castlevania 4 que como la saga Castlevania todavía sigue a día de hoy pues la música de esos juegos era auténticamente pasote entonces fue una forma de vender esto sin haber puesto en una máquina todavía en los almacenes en los centros comerciales hay una yo quiero que oigáis esta voz de Mario que la voy a poner un poco más un poco más para detrás porque esto es pero lo peor que le ha hecho España a Italia probablemente en siglos en este video vamos a explicaros con todo detalle ma que cosa es Super Nintendo ma que cosa es Super Nintendo osea quien tuvo quien tuvo las agallas de hacer esto impagable Iñigo me la suda a mi me encanta un documento puedes decirme lo que quieras a mi me encantas también de una magnitud que yo no estoy comprendiendo en este momento yo tengo que hacerte una pregunta Sergio y es claro tu hoy en día ves publicidad en la tele en Youtube en redes sociales en donde sea y claro por la publicidad cobra o paga la persona que te va a cobrar o pagar pero a ti no te hacen pagar pero claro por un VHS físico quiero dar por hecho que si que tendrías que pagar tengo la revista en casa todavía en casa de mis padres pero creo no me recuerdo si el precio de la revista lo mantuvieron ese mes o subió 50 pesetas pero yo creo me quiere sonar que mantuvieron el precio osea el VHS te venía gratis gratis con la revista si si fue una maniobra además luego creo que el sorteo no me acuerdo si eran 50 consolas pero también en la propia revista el cachito para poner tu nombre apellidos y mandar el Nintendo regalando cosas si si como es esto siquiera posible pero eso hubo una época yo creo que eso ya terminó en sobre 2005 por ahí pero hubo una época en la que si se hacía esta distribución de demos y de betas de bueno más bien de demos de juegos y de vídeos de demostración para darle un poco de salsilla a la comercialización osea yo tengo un día daremos también un streaming especial donde culturizando un genz parte 2 una torre de demos de juegos de revistas de cosas que en fin revistas de videojuegos y de ordenadores también y betas de programas y tal esto se ha hecho se ha hecho mucho hasta bien entrados los 2000 si si el retro welcome to retro y nada y sobre todo la super nintendo yo creo que en ese momento vendió porque claro en esa época en los años 90 digamos que había la figura del salón recreativo que era donde estaban los grandes juegos los grandes gráficos entonces de alguna forma estos de nintendo fueron bastante cucos porque metieron en ese video con versiones de grandes éxitos por ejemplo de capcom de esos años de máquinas recreativas como final fight el ghost and ghost art type ya podías jugar las recreativas en tu casa eso es tenías el concepto de recreativa en casa además ya la super nintendo metió por primera vez un mando de 6 botones con lo cual ya por ejemplo para juegos como steel fighter también venía muy bien y además no nos podemos olvidar que ese mismo verano de 1992 también salió un pack que venía con la super nintendo con el steel fighter 2 y el super mario world que el steel fighter 2 estaba pegando en los salones recreativos lo que no te puedes imaginar con lo cual fue una forma digamos muy como muy a saco para intentar vender la máquina claro que estos salen en el 92 la consola sale en el 92 la consola en España en el japón había salido en el año 90 yo no era un concepto pero eso no es lo turbio lo turbio es que Íñigo tampoco en el año 92 en el año 92 tú no eras un concepto en el 93 ya sí en el 93 ya sí pero en el 92 tú no eras un concepto y luego encima fue difícil bastante el tema de vender juegos de la super nintendo porque la nintendo más o menos costaba unas 7.990 pesetas los juegos así de mayor novedad que eran unos 50 euros al cambio 50 pavos en el año 92 en el 92 pero con la inflación claro a eso es a lo que te voy o sea 50 pavos en el 92 es carísimo es muy caro pues los juegos de la super nintendo cuando salieron casi todos valían entre 12.000 y 12.990 pesetas que ahora ajustaba al cambio serían unos entre 72 y 78 euros cada juego de esa época estamos hablando de hace más de 30 años o sea nintendo te regala un vhs pero luego los juegos cuestan 75 pavos en los años 90 así que es literalmente como impagable entonces claro lo normal era que tú yo por ejemplo en la vida comercial de la super nintendo realmente creo que tuve 4 juegos pero cuánto costaba la snes la consola unos 180 euros y venía con un juego entonces claro como los juegos eran tan caros al final de dónde cogías juegos pues era o entre la gente de tu clase que al final te intercambiabas eso lo hago yo con la switch eso lo hago yo con la switch todavía o sea quiero decir porque no tiene sentido que el breath of the wild cueste 70 pavos 7 años después de su lanzamiento amigo nintendo ya es el app de los videojuegos es nintendo y entonces en este momento con esos precios y claro la gente pues tenía el dinero que tenía en el bolsillo la figura del videoclub que ahora ya no existen casi por desgracia entonces al final todos estos juegos hemos jugado a muchísimos juegos yo reconozco además era una época en la que igual parece que era difícil acceder a juegos pero gracias a los videoclubs jugamos a muchísimos juegos y gracias a eso pues conocemos tanto de de la super nintendo que maravilloso que maravilloso pues aquí tenemos la historia de los super super de super nintendo demasiado super pero en una sola frase o sea el naming es también maravilloso el naming y el gaming también es maravilloso y digo claro que sí pues muchísimas gracias por traernos la sección Sergio no nos vamos no sin antes no sin antes comentar que efectivamente Sergio tú vienes de la mano de la hora retrona háblanos de tu libro bueno es un podcast también amigo de esta casa amigo de esta casa correcto y nada pues también solemos hablar siempre casi siempre de retro tocamos bueno un poco más consolas que ordenadores aunque a mí me gustaría hacer al revés todavía me acuerdo del Call of Duty 1 en la Oscar Encounter de este año yo tengo que seguir jugando hay vídeos de eso yo tengo que seguir jugando a eso seguramente además se pueda jugar bastante bien porque en pandemia en mi cuadrilla jugamos a estos tipos de juegos antiguos porque la gente tiene ordenadores pero no tiene ordenadores gaming entonces hubo que buscar ahí en el catálogo pero bueno y luego también pues a veces hacemos entrevistillas y además va un poco lento tiene que ser un Pentium 4 con un poco de chicha y en la hora retrona también a veces pues traemos a gente que incluso trabaja a día de hoy en juegos por ejemplo este año hicimos una entrevista a una chica que ha hecho se ha encargado de la localización del Retour to Monkey Island y bueno le preguntamos un poco pues cómo era esa labor y porque a veces es unas partes en las que no nos centramos y bueno pues intentamos traer un poquito de todo pues muchísimas gracias por tenernos hoy a nosotros lo super super de Super Nintendo Sergio hasta la próxima gracias pues ya está pues ya hemos terminado pues ya hemos terminado facilito facilito muy facilito di que sí easy win hasta que ha llegado este episodio número 72 de la temporada 5 de Gaming Room vamos avanzando poquito a poquito vamos avanzando ya nos vamos adentrando en la selva de la temporada 5 de Gaming Room agradecimientos como siempre a todo el mundo por donde empezamos por Miquel Carmona en producción gracias Miquel díselo hacia Miquel hacia Miquel hacia Miquel Íñigo aquí pones sonido así que por sonido te voy a agradecer porque el resto no has hecho una puta mierda yo hoy nada 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 de nada actualiza actualiza el programa pasado sí que no hice nada este programa he hecho muchas cosas no tú no haces nada ya está sonido yo no macho yo nunca hago nada que va que va nada cero 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 yo hoy he hecho muchas cosas yo hoy he hablado hasta por los codos vamos o sea flipa que locura que locura esto no lo veis en ninguna parte en ninguna parte lo veis y también gracias como no a Javi que ha estado también con nosotros comentando las noticias se le echaba de menos se le echaba de menos por aquí así que qué bien que haya vuelto y por último como no a Sergio por su tremenda sección sobre cosas retro culturizados gente culturizados tú vas a ir culturizándote poco a poco también José poco a poco y a vosotros los oyentes como no por acompañarnos un día más una edición más un programa más en esta nuestra radio más noticias eventos curiosidades y entrevistas sudo del drop hoy completamente dentro de muy poco nos vemos es que nada ni drop no hay drop de hecho nos vamos suave lo has dejado huélfano todo esto suave no 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 todavía todavía no llega todavía no llega hay el drop uy uy que bien pero que quieres que repinta la despedida y todo no 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 yo que dije es que aquí tengo mi puto drop pero aquí viene está llegando díselo 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 aquí 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 entra díselo díselo es que esta música sube que da da puto miedo esta puta música es brutal lo que sube es acojonante o sea tú míralo dale dale potencia dale fuego tenemos un puto bass booster de esos de mierda tu puto dropiño díselo 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 Gracias.